La visita a los siete templos que hacemos en Jueves Santo, tiene como marco histórico el recuerdo de Jesús que fue llevado de una autoridad a otra para ser condenado a muerte. Es por tanto un acto de desagravio en el que pedimos perdón a Dios por las ofensas que hicimos a Jesús al haberlo traicionado y entregado a las autoridades de aquella época. La primera es del huerto de los olivos a la casa de Anás. La segunda de la casa de Anás a la casa de Caifás. La tercera de Caifás a Pilato. La cuarta de Pilato a Herodes. La quinta de Herodes a Pilato. La sexta de Pilato al Cadalso. La séptima de Cadalso a Gólgota. Hoy el Señor, presente en todos los pobres y desposeídos de nuestra sociedad, sigue siendo traicionado y entregado injustamente a la autoridad. Y también, ¿por qué no decirlo?, sigue sufriendo en manos de quienes tienen poder que, sin respeto a la dignidad humana, maltratan a nuestros hermanos injustamente. En esta devoción, podemos acompañar a nuestro Señor recorriendo la casa, reflexionando sobre la injusticia que padeció en todo su juicio, donde fue condenado a muerte. Familia, antes de acompañar a Jesús en el proceso que se le siguió, para condenarlo a muerte, conviene que cada uno ponga delante de Dios su persona, le agradezca los dones con los que los ha bendecido, y confiados en su infinita misericordia, le pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que así sea. Visita el primer templo, del huerto de Getsemaní a la casa de Anás. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, al recordar las injusticias que padeció Jesús ante las autoridades civiles y religiosas, concédenos identificar a ese mismo Jesús en cada uno de nuestros hermanos que siguen padeciendo injusticias, y danos el valor para proclamar su dignidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La madre piadosa, parada junto a la cruz, y lloraba mientras el Hijo pedía. Pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el que entraron él y sus discípulos. Entonces, la corte, el tribuno y los guardias de los judíos aprendieron a Jesús, le ataron y lo llevaron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Rezamos, Padre nuestro y Dios te salve María. Visita el segundo templo, de la casa de Anás a la casa de Caifás. Oh, cuán triste y cuán aflicta se vio la Madre bendita de tantos tormentos llena. Cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del Hijo amado la pena. Anás interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Entonces, le envió atado al sumo sacerdote Caifás. Rezamos, Padre nuestro y Dios te salve María. Visita el tercer templo, De la casa de Caifás a Pilato. Y, ¿cuál hombre no llorara si a la Madre contemplara de Cristo en tanto dolor? ¿Y quién no se entristeciera, Madre piadosa, si os viera sujeta a tanto rigor? De la casa de Caifás llevan a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Entonces, Pilato entró al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, Luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, Sí, como dices, soy rey. Rezamos, Padre nuestro y Dios te salve María. Visita el cuarto templo, de Pilato a Herodes. Por los pecados del mundo, Vio a Jesús en tan profundo tormento la dulce Madre. Vio morir al Hijo amado, Que rindió desamparado el espíritu a su Padre. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente, Ningún delito encuentro en este hombre. Pero ellos insistían diciendo, Solivianta al pueblo, Enseñando por toda Judea, Desde Galilea, Donde comenzó hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si este hombre era Galileo. Y, al saber que era de la jurisdicción de Herodes, Le remitió a Herodes, Que por aquellos días, Estaba también en Jerusalén. Rezamos, Padre nuestro, Y Dios te salve María. Oh dulce fuente de amor, Hazme sentir tu dolor para que llore contigo, Y que por mi Cristo amado, Mi corazón abrazado más viva en él que conmigo. Cuando Herodes vio a Jesús, Se alegró mucho, Pues hacía largo tiempo que deseaba verle, Por cosas que oía de él, Y esperaba presenciar Alguna señal que él hiciera. Le preguntó con mucha palabrería, Pero él no respondió nada. Estaban allí los sumos sacerdotes, Y los escribas, Acusándole con insistencia. Pero Herodes con su guardia, Después de despreciarle y burlarse de él, Le puso un espléndido vestido, Y le remitió a Pilato. Rezamos, Padre nuestro, Y Dios te salve María. Visita el sexto templo, De Pilato, Al cadalso para ser condenado a muerte. Y porque a amarle me anime, En mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí. Y de tu hijo, Señora, Divide conmigo ahora la que padeció por mí. Cada fiesta, Pilato les concedía la libertad de un preso, El que pidieran. Había uno llamado Barrabás, Que estaba encarcelado con aquellos sediciosos, Que en motina habían cometido un asesinato. Subió la gente y se puso a pedir lo que le solía conceder. Entonces, Queriendo complacer a la gente, Le soltó a Barrabás, Y entregó a Jesús, Después de azotarle para que fuera crucificado. Rezamos, Padre nuestro, Y Dios te salve María. Visita el séptimo templo, Del cadalso a Gólgota para ser crucificado. Hazme contigo llorar, Y de veras lastimar de sus penas mientras vivo. Porque acompañar deseo en la cruz, Donde le veo, Tu corazón compasivo. Los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, Es decir, al pretorio, Y llamaron a toda la corte. Le visten de púrpura, Y trenzando una corona de espinas, Se la ciñen, Y se pusieron a saludarle, Salve el rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña, Le escupían, Y doblando las rodillas, Se postraban ante él. Cuando se hubieron burlado de él, Le quitaron la púrpura, Le pusieron sus ropas, Y le sacan fuera para crucificarle. Le condujeron entonces, Al lugar del Gólgota, Que quiere decir calvario. Rezamos, Padre nuestro, Y Dios te salve María. Señor, Tú que por nosotros padeciste el tormento de la cruz, Y en todo te hiciste obediente, Para que nosotros alcanzáramos la salvación, Te pedimos nos des la fuerza de tu Santo Espíritu, Para que podamos seguirte obedientes, Transformando nuestro mundo en la antesala de tu cielo. Tú que vives y reinas, Por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Oh Cristo, Y te bendecimos, Porque por tu Santa Cruz, Redimiste al mundo y a mi pecador. Muchas gracias por vernos y escucharnos un día más. No te pierdas los videos que estaremos publicando toda esta Semana Santa. Podrás encontrar la explicación de los signos más importantes, Y todos los días el Evangelio de nuestro Señor. Así que no olvides suscribirte a este canal, Y ayúdanos compartiendo nuestros videos con familiares y amigos. Esto fue, Despertar con Dios. Gracias.